...camioneta, pero de repente esto que ocurrió en Palomar terminó en tragedia, Viviana. Esto fue anoche, Daniel. Imaginate que todavía muchos de los familiares no se enteraron de lo que sucedió. Nosotros vamos a ver si podemos hablar en un ratito con algún amigo de la familia. La víctima, 47 años, venía con su hermano, Mellizo. Ellos venían en una camioneta, aparentemente de una reunión con otros amigos, y venían dejándolos casa por casa. Y mirá, ahora estamos por hacer un testimonio, no sé si podemos hacerlo, grabarlo, pero esta es una situación, por supuesto, que a ver si podemos que nos cuente más o menos cómo fue lo que sucedió. Es un amigo de la familia, que están sorprendidos. Si me pueden cortar la vuelta, por favor, porque me está molestando para poder transmitirle todo lo que sucedió aquí en esta zona, con este joven. Vale, bueno, y mientras tanto, contame vos lo que sucedió. Sí, 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 dos ladrones, estaban armados, intentan robarle la camioneta, se resiste al robo, y por supuesto, estos delincuentes le dieron un disparo que le dio en el pecho. La víctima intentó escapar, pero yendo a un hospital, y camino al hospital, se desvaneció, chocó contra otros vehículos que estaban estacionados, su camioneta volcó, y ahí el hermano lo lleva al hospital, y ahí es cuando justamente... A ver, ah, mirá, mirá, acá vamos a ver si podemos hablar con Matías, que es un familiar. Andrés. Andrés. Yo soy el amigo. Andrés, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Mirá, supuestamente yo no estaba en el lugar, pero me llamaron por teléfono, ellos venían con unos amigos conocidos de toda la vida, y lo iban dejando uno por uno, y cuando llegó acá a la esquina, dejaron al último, y se bajaron los dos, que estaban los dos juntos, y tocaron el timbre a otro de los amigos para romperle las bolas. Y bueno, y después cuando se subieron, apareció uno de la nada, que el que lo vio fue Javier, el que estaba manejando, y ahí le pegaron el tiro. ¿Sabés a dónde impactó la bala? En el arriba del pecho, al lado derecho. ¿Y qué pasó después? ¿Por qué termina volcando? Cuando le pegan el tiro, Javier le dice al hermano, a Walter, que lo lleve al hospital porque le habían pegado el tiro. Y cuando van a hacer el cambio, Javier se desvanece y empezó a andar sola la camioneta. Y ahí es que Walter termina corriendo atrás del hermano, o sea, atrás de la camioneta del hermano, que terminó acá la vuelta que volcó. Bueno, ahí imagínense, está dando detalles, ¿no?, de lo que sucedió. Todavía muchos de los familiares no se enteraron. Vamos a estar trabajando en vivo con este lugar. Sabemos que la víctima, 47 años, volvía de una cena con amigos. Estaba el hermano Mellizo, que también estaba y vio absolutamente todo lo que estaba pasando. Sí, tremendo, tremendo los detalles de esta historia para ese hermano que vio todo, Mellizo, en un instante donde realmente te va la vida por nada, ¿no? Ahí estás viendo las imágenes de anoche cuando se llevaban la camioneta que le quisieron robar y por la cual después lo terminaron matando. Gracias, Vivian.